La inseguridad que priva a San Cristóbal de las Casas es el primer reclamo al presidente Mariano Díaz Ochoa en su administración y esto de parte de las colonias, barrios y fraccionamientos que integran el Consejo Ciudadano de Seguridad. En una carta dirigida a las autoridades estatales y al presidente, lamentaron que en San Cristóbal a todas horas se escuchen detonaciones de arma de fuego, lo que tiene atemorizada a la población de este destino turístico. Por ello le solicitaron a Mariano Díaz Ochoa y a las autoridades en materia de seguridad que se desarme a los grupos violentos que operan en la gélida ciudad, poner mano firme en operativos y que en estos participen todos los órdenes de gobierno, incluyendo la Guardia Nacional y el Ejército. Destaca que en la solicitud pide el Consejo Ciudadano de Seguridad que no se ponga como pretexto que no tienen armas o equipos. Puntualizaron que en la sociedad de San Cristóbal hay frustración e indignación ante la falta de seguridad y es que apuntaron que cuando un integrante de esos grupos armados tiene un altercado, acuden en motocicletas decenas de ellos a intimidar o agredir sin que la autoridad intervenga. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.